Las autoridades de salud de Nueva York llaman a los residentes de dicho estado a ser prudentes en este verano ante el calor que se aproxima. La realidad es que según informes, más de 370 personas mueren cada año por el aumento de las temperaturas. El Departamento de Salud de la Ciudad hizo un llamado para que adopten medidas para evitar muertes, que todos tengan un plan para mantenerse frescos y con aire acondicionado disponible. Cabe agregar que la temperatura interior sin aire acondicionado puede ser más alta que la temperatura exterior, para lo cual se emiten avisos de calor, por lo que se recomienda mantener los aires en buen estado para que los usen durante el calor extremo. Otro detalle que reveló el Departamento de Salud es la mortalidad por el calor, que afecta de manera desigual y desproporcionada a neoyorquinos negros, la mayoría que no cuentan con el acceso a aires acondicionados. La realidad es que para abordar la crisis climática y el calentamiento en el verano, se necesitan fondos sustanciales para aires acondicionados para personas vulnerables mayores de bajos ingresos. Existe un alivio para esto. Los neoyorquinos elegibles pueden obtener acondicionadores de aire gratuitos, incluida la instalación a través del Programa de Asistencia de Energía para el Hogar del Estado de Nueva York. Vanessa Vásquez, América al Día.